Mi nombre es Salma Ortiz y yo sufría con problemas a causa de mis padres, que ellos se separaron. Yo sufría mucho, yo intenté quitarme la vida tres veces. Salíamos supuestamente divertirnos, pero para mí no era diversión salir a los bailes, de salir a pasear porque yo estaba con, siempre venía a mi cabeza algo que no podía ser feliz. Yo no sabía por qué, siempre estaba nerviosa, no sabía por qué, había una tristeza dentro de mí. Traté de suicidarme, me aventé del lado del carro, más él me alcanzó a tomar del brazo y yo no caí para la calle donde me iban a atropellar los carros. Ya después nos casamos y eso siguió hasta todavía más peor porque yo no era feliz con él porque él siempre salía a las noches, se iba con los amigos a tomar y yo me quedaba sola y decía yo, ¿cómo yo me casé para esto? Decía yo, yo no aceptaba yo quedarme sola y él andar en la calle. Yo no sabía si andaba con mujeres, yo no, en mi cabeza venían muchas cosas así y yo pues siempre tenía malos pensamientos sobre él. Decía yo, estoy aquí encerrada, más si él anda con mujeres, decía yo, yo no, yo no acepto estar así. Entonces él llegaba y yo siempre estaba discutiendo con él que si él había andado con mujeres, yo siempre le reclamaba de esa manera. Yo me salía con los amigos a tomar y no regresaba. A veces llegaba por las madrugadas y pues había problemas en mi matrimonio a causa de todo eso. Yo empecé a agarrar el vicio del casino, yo era viciado en el casino donde yo todo el dinero que yo ganaba yo iba y lo apostaba en las máquinas y yo llegaba a la casa sin dinero, todo triste, todo frustrado porque no sabía qué es lo que iba a hacer al siguiente día. Y a través de aquellos problemas que mis padres pasaban en casa, yo era una muchacha muy deprimida, con depresión, tenía pensamientos de suicidio y a través de eso yo me desesperaba, miraba los problemas de mis padres en casa. Yo era una muchacha muy rebelde hacia mis padres, no les hacía caso, era realmente una vergüenza para ellos. Igual que lo que mi abuela pasó, pues ella se dejó de su esposo, la dejó con sus hijos, también pasó con mi mamá, también mi papá, fue mi mamá también que lo dejó, o sea, no había felicidad en la vida sentimental. Igual mi hermana también fue golpeada por su esposo, la dejó, se dejaron, o sea, era una maldición que venía desde generación tras generación y yo decía, no, pues yo no quiero que eso pase conmigo, yo en mi cabeza yo no quería. Yo viví una maldición que pasó de mis padres para mí, de mis abuelos para mis padres y de mis padres para mí porque yo comencé, ellos tomaban, eran viciados en el alcohol, yo también comencé a tomar y siempre, siempre de esa manera, todas mis familias, todos mis familiares eran viciados en el alcohol. A través de aquella maldición que mi mamá pasó, ella pasó para mí. Yo era una muchacha muy deprimida, con tristeza y no sabía por qué, pasaba por depresión, lloraba mucho en las noches y a través de los problemas que yo miraba que mis padres estaban pasando. Yo miré un programa de televisión, miré el programa donde salían testimonios y dije, pues yo voy a ir ahí, dije, yo voy a, si esas personas encontraron la solución para el problema que ellos estaban pasando, pues también para mí hay solución que estaba pasando pues también en mi matrimonio y también tenía mi hija que estaba enferma. Y como yo estaba sufriendo con los vicios del alcohol, del casino, y pues yo quería ayuda, más no la encontraba, no sabía dónde, entonces yo comencé a mirar que pues a lo mejor ahí podría yo también ser ayudado. Yo fui libre de los vicios, del alcohol, del casino. Ahora yo tengo felicidad porque pues ya miro a mi familia aquí en la presencia de Dios, a mi esposo ya, también el cambio y pues mis hijas también. Yo comencé a cambiar interiormente, yo ya no tuve esa depresión, ya no tuve esa tristeza y realmente yo puedo decir que ahora soy una muchacha feliz. Y mi familia recibió la bendición familiar. Dios fue transformando nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio y ahora todas nuestras hijas son transformadas, son bendecidas. Nosotros recibimos la bendición de la familia.